¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Soy, soy, 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 soy! ¡Arriba, todo, arriba! ¡Así se baila, sí, señor! Cuando escucho el gato moro Me acuerdo de tu saibó Que don Ernesto, ¿quién será? Ya acuerda, se los llamó También a la estancia Santa Cefa Donde abrigó la tradición Hoy me va de la emoción A brindar este homenaje Hoy Correntino Paisaje Están en un trebalón Que vive en el corazón El bravino paisaje A ver el sapucay, Juancito ¡Esto es joda, sí, señor! ¡Esto es la española de Characa, ché! ¡Ajá! Lo bailan, lo bailan Todos, todos, todos ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Qué alegría, qué alegría estar en este lugar! ¡Junto a todos ustedes! ¡De la mano de Bolsito Producciones! ¡Arriba, así me gusta, así me gusta! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué zapatearle! ¡Ay, qué zapatear, Chano! ¡Arriba, todos! ¡Arriba, todos! ¡Joda, joda, joda, joda! ¡Aguante la FF, destino! ¡Arriba, todos! ¡Aguante, Monche, Rera, Producciones! ¡Sí! ¡Así, así, así me gusta! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Que nadie quede sentado! ¡No bailan todos, todos, todos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Échale, Chano! ¡Échalo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ara que lo disfruten! ¡El amigo Chavo Chepia anda bailando! ¡Vamos, Chavito! ¡Cómo en Santiago del Estelo se baila! ¡Ja! ¡Ahí lo más! ¡Aquí en Charata también hay buenos bailarines, che! ¡Y buenas chicas, papá! ¡Esa, papá! ¡Esa, papá, sí! ¡Arriba! ¡Arriba los bailarines, che! ¡Mira cómo baila esa chinita! ¡Dónde están los caballeros! ¡Dónde están los chacos! ¡Los chavos son la baila de la chinita, que no bailen ella nomás! ¡Dejemos la cerveza y bailamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Chavito! ¡Vamos, Chavito! ¡La corda del amigo Chavo Chepia! ¡Se viene muy fronquita! ¡Una blama para el amigo Moncho Ramón! ¡Vamos, Monchis! ¡Y que siga la fiesta, que siga la alegría! ¡Porque los hermanitos Sosa le regalan! ¡Chao, cha, cha, mamá! ¡Vamos, Chavito! ¡Se armó, se armó la cola, che! ¡Eso es lindo y no casarse! ¡Ay, nomás se va el espetizo! ¡No le sueltan a la chinita! ¡Mirá cómo le baila el tío, mirá! ¡Oh, Chavo! ¡Cuéntale, cuéntale, si te gusta! ¡Epa! ¡Una dama para el amigo Moncho! ¿Qué te parece, Ramón? ¡Me está levantando la mano, Moncho! ¡Pidiendo una dama! ¡Una dama, Juana! ¡A ver, a ver! ¡A ver, una chinita! ¡El amigo Moncho quiere bailar! ¡No tiene parejas! ¡Pero las piernas! ¡Esto es lindo y no! ¡Y no Buenos Aires, impláctase! ¡Ahí estamos, amigo! ¡Para usted, para usted! ¡Hala! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Ju, para va! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Está prohibido bailar sentado! ¡Hay que bailar! ¡Hay que divertirse! ¡Y hay que ponerse de novio también! ¡Ay, ay, ay! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Ju, ju, ju, el acordeón! ¡Pero ju, 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 ju! ¡Pero ju, 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 ju! ¡Porque está sonando en charanda! ¡Esta es la tierra mía, che! ¡Arriba Chaco! ¡Arriba a todos! ¡Así, así, así nomás! ¡Ahora! ¡Hop, hop, 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 pero avanza! ¡Mueva, mueva, mueva, que mueva los gestracos! ¡Hay que bailar, hay que bailar! ¡Porque la noche está linda, che! ¡Y esto, esto está tarde, papá! ¡A ver, a ver! ¡Sigue! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Hop, hop, hop, huva! ¡Los hermanitos Sosa Sonaldo! ¡En esta tierra de Chalanda! ¡Junto a todos ustedes! ¡Junto a todos ustedes! ¡Así se baila, así se baila! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡La huetita! ¡La huetita! ¡La huetita! ¡Vamos, blanco! ¡No le abroque, no le abroque, chaco! ¡Voy al hombre, voy al hombre! ¡Arriba, arriba, 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 es todo! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sigue! ¡Ay, amores, eh! ¡Amores que mata a Ramón! ¡Así es, Juancito! ¡A todos los amigos! ¡Eso! ¡Hay que bailar y hay que besar la de prepo a la chinita, ché! ¡Vamos, que le gusta! ¡Vamos, que le gusta! ¡Eso! ¡Eso es mi groma! ¡Los del fondo, los del fondo, que salgan a bailar! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, todos! Buenas noches a todos, ¿eh? Muchísimas gracias por estar bailando, por supuesto. Hemos llegado a este hermoso lugar, tierra de Charata, ché, ¿eh? ¡Contentísimos de poder estar junto a todos ustedes! ¡Hemos hecho unos cuantos kilómetros, pero estamos aquí! ¡La verdad que es un placer estar junto a todos ustedes! ¡Verlos bailar! ¡Verlos disfrutar de esta hermosa jornada bailable, por supuesto! Nosotros venimos a ponernos los granitos de arena también, y a estar junto a todos ustedes regalándoles este estilo, este estilo bien santiagueño, para que ustedes lo bailen y lo disfruten. De la mano del amigo, el amigo Monchito. Así es, Ramón, ¿no es cierto? Así es, Juancito. Agradecido al amigo Monchirrera por hacernos llegar a ti, a este hermoso lugar que siempre escuchábamos nosotros la española de Charata. No conocíamos ni Charata. Es un orgullo llegar aquí y compartir con todos ustedes esta hermosa fiesta, esta hermosa gente también de aquí del Chaco. Nosotros, por primera vez, los hermanitos Sosa, venimos a traerlo lo que nosotros sabemos hacer. Y también el amigo Monchirrera, ahí dice que le hizo famoso, el famoso come vieja también. También lo hemos traído, ahí lo vamos a sacar enseguida, está ahí en el bolso. Lo tenemos guardado, el famoso come vieja. ¿Cuántos come vieja y esta noche a ver que levanten las manos? ¡Mierda! ¿Qué hay? Me dice el que está enfrente, me dice yo no. La habrá comido vieja vos también, ¿eh? Eh, Monchito, ¿usted cómo anda? Más o menos. Más o menos. Le vas a hacer pegar, che. Agradecido el sonido también, sonido norte. Muy hablado por diferentes lugares también. A este gran sonido que nosotros ahora por primera vez estamos disfrutando aquí. Muy hablado por muchos artistas, nosotros que nos cruzamos en diferentes escenarios también. Y en diferentes provincias, ¿no, Juancito? Así es, así es, por supuesto. Pero bueno, hoy estamos que la verdad, felicitaciones a esa sonidista, ¿eh? A los muchachos músicos también que están esperando a Santa Elena, así es, ¿no? Ahí está, el saludo para ustedes también, Chango. Es mejor, por supuesto. Ahí está, a ver qué dice el amigo. Este debe ser uno de los come vieja. Bueno, bueno, ya vamos a hacer, por supuesto. Vamos a seguir divirtiéndonos, por supuesto, porque hemos venido a regalarles mucha, mucha música para que ustedes disfruten y para que ustedes bailen. El misil santiagueño les sigue regalando... ¡Champame! ¡Que explote, que explote, que explote, el sapucay de los chaqueños! ¡Hay que bailar y ahí es comenzar a apretar también! ¡Que desee! ¡Que desee! Nos arrimamos despacito y le decimos, siento como que te amo, Cheguayna. Blanca Esperanza, un capullo cuansi, una sábana afuera, de una libre pureza, Es la razón que te aleja por temporadas del pago Quiere ganarle de mano al habla y a la pobreza Juntando tus cosas dejas en un rancho abandonado Y marchas esperanzado, se va toda tu familia Buscando rumbo a tus libios llenas de fe y de ilusión Tus cosas en un galpón te dicen debe dejar Y con apuro a juntar, con esa sirena adentra Sin saber que al fin de cuentas, sin saldo te quedará ¡Sapucaiche! ¿Dónde está Sapucaiche? ¡Ay no pa' llevarle! ¡Aprende, aprende que no se bolla! ¡Oh, que me está agarrando ganas de bailar Ramón! ¿Alguna chinita que quiere hacerle bailar algo así? ¡Vamos todos! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Así se baila, chavito! ¡Así se baila! ¡La huelita, la huelita! ¡Ajá, la huelita! ¡Y eso! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! Allá en las tonterías de viejos a la virone Quedé prendido en amores con la isla más hermosa Pero brava era la cosa porque el dueño era una china Aguantaba el desafío en la guerra y el amor Para colarse el dolor me acusitió a la intriga Quedándose así mi fe y hoy llora mi chamamé por aquella que fue mía Y se quedó en la estroldería en hasta de otro querer ¡Vamos a puja y carajo! ¡Eso! ¡Vaile, baile, baile no más! ¡Ahí no más! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá la chica de trenza que está bailando! ¡Ahí no más llevó a la chinita! ¡Epa! ¡Vamos arriba! ¡Que siga la fiesta, que siga la fiesta! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jump, jump, jumpa! ¡Así suena la banda, sí señor! ¡Así serán los hermanitos Sosa para todos ustedes! ¡Cuando el sol lanza de arriba a esos rasos que nos queman Que pareciera que siga como plomo derretido Cuando el calor ha cedido en la siesta de Santiago Cuando su trono es verano entre las algarrovales La chica la ha despertado Fue nació para cantar Su canto madurará Bruta silvestre en el monte Y en amarilla se pone la baila del algarroba Y se viven los vistores De ropaques colorados Cambian de verde a dorado Los piquillines su tono No molestes al cantor Ni el derrumpo de su cantar Si lo asusta cuando huela Seguro te mojará ¡Vamos con el sabucay! ¡Y el sabucay de las chicas solteras! ¡Arriba todo! ¡Arriba todo los bailas de vuelo! ¡Y los chagos que están tomando cerveza! ¡Opa! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la fiesta! ¡Sigue la alegría! ¡Esta leche amame maestro! Regalándole melodía en la noche Para todos los amigos En mi sin santiadeño, papá ¡Hay que bailar, amigo! ¡Sí, señor! ¡Háganle bailar a la patrona! ¡Oh, un plato que está livianito para bailar! ¡Ja, ja! ¡No le abroques! ¡No le abroques, petiso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómo baila la prendisa! ¡Lo baila la rubia! ¡Lo baila la poloncha! ¡Sí, señor! ¡Y el acordonista buscando el novio! ¡Che! Esto le promo Zapatero, zapatealo, zapatealo nomás Para todos los amigos Que están sentaditos escuchando Así suena la banda, papá Escuchad y disfrutad ¡Eso! ¡Vamos, vamos todos, 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 todos! ¡Amigo Germán! ¡Anda con ganas de bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Una dama para mi amigo Germán! ¡Cinche el animador! ¿Dónde está esa chinita? ¡Venga, venga, venga! ¡El saludo para su programa, amigo! ¡Los mejores éxitos! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡La vuestrita no más! ¡Arriba! ¡Mira Ramón! ¡Mira qué compadrón que son para bailar! ¡Aprietadito se baila! ¡Apriete, apriete, chaco! ¡Qué otra oportunidad lo vas a tener, amigo! ¡Apriete hasta que siga el dueño! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡Todo el mundo bailando! ¡Todo el mundo tomando! ¡Todos, todos, todos! ¡Hasta mi suegra se añora bailar, Ramón! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ahora sí! ¡Está prohibido cansarse, ché! ¡El que a foca pierde! ¡Vamos, vamos, todos! ¡Así me gusta! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Se va! ¡Muchísimas gracias! A todos, a todos, a todos ¡Sí, qué lindo que están bailando! ¡Buenos bailarines aquí en la ciudad de Zarata, eh! Por supuesto, a verlos, a ver, bailar a todos Nos llevamos, por supuesto, el mejor recuerdo de este lugar Vamos a saludar, vamos a saludar a todos los amigos que nos conocen ¡Al amigo Chavo, sí que anda por ahí, por supuesto! ¡Sonido Norte! ¡Ahí está el Chavo! ¡Allá al fondo está, mirá, Chavito! ¡Eh, grande amigo que siempre está al lado nuestro! ¡Por ahí donde andamos! ¡Él también está, por supuesto! ¡Y a todos! ¡A todos los amigos! ¡A la gente del Facebook también! ¿No es cierto, Ramón? Así es, ché, a todos los amigos del Facebook, ¿no? Estamos transformados Estamos viendo la tecnología, ¿no, Juancito? Así es, claro A través de la de Facebook nos ven más flacos Ahora estamos gordos ¿Dónde están los hinchas de River? ¡Ja, ja! No hay nada Viste, Juan, que te dije ¿Dónde están los hinchas de River? A ver, los hinchas de Boca Viste que te dije En Charata hay mucho hinchas de Boca Que vamos, la gana Quiere, queda bien con el director del grupo Por eso levantan las manos, ¿eh? Y los hinchas de los hermanitos Sosa, ¿dónde están? ¡Que siga la fiesta, que siga la alegría! ¡Métale, Chaván, Mechango! ¡Seguimos! ¡Seguimos bailando! ¡Vamos arriba! ¡Nos compramos otra cerveza ¡Y que siga la joda, Lopal! ¡Oh, mis amigos, la otra noche! ¡Haga sonar ese bando! ¡Oh, Chaván! ¡Oh, Chaván! ¡Epa! ¡Haga sonar ese bando! ¡Cuántas veces la nostalgia Me hizo desandar camino Ando y vagando de nuevo Por senderos conocidos Recuerdo siempre el lugar En tierra Santa Vecina Donde llegué por trabajo Allá en tu pueblo casita ¡Sampo cae! ¡Ay, Dios! ¡Sampo cae de macho! ¡Oh! ¡Ay, no, más! ¡Sí, señor! ¡Se baila, se baila! ¡Sí, así, no, más! ¡Epa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joda, hey! Y la acompañamos con la palma Palmas todo Palma, palma, palma Palmas arriba, 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 arriba ¿Dónde están los amigos Que les gusta la joda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Con aprecio te dedico a vos y de Catán Porque da gusto de bailar y a toda la barra del pago No sos fija para el trago Te gusta volcándole al tinto Con el negro calvante amigo Se han barriado en la zona En la estancia la querendora Y en la pista el cardenal Con la esperanza y el palenque Por paisano y calavera ¡Landre te cuenta igual! ¡Saco cae de macho, hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos, petiza! ¡Vamos, petiza! ¡Vamos, joda! ¡Joda! 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 ¡Pisa se viene! ¡Come, come, come! ¡Que come vieja, papá! ¡Hola! ¡Hola! ¡Si se baila, si se baila, si se baila! ¡Ja, ja! ¡Después dice que los chaqueños son aburridos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es mentira, papá! ¡Joda! ¡Joda! ¡Vamos, papos, 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 todos, todos! Regalando, regalándole temas nuevos. ¡Joda! ¡Escucha! ¡Escucha, escucha! ¡Esto muy prontito vamos a estar grabando! si Dios así lo quiere esto es lo nuevo del misil santiago ay no más se vale zapateale zapateale chavo que primicia que primicia tiene Sarana lo nuevo lo nuevo donde esta el amigo Monchito donde anda sonido norte y ahora le vamos a hacer la glosa para el amigo Monchito Ramón otro come otro come también y después se viene para Germán también la glosa ya se hemos enterado lo que has andado haciendo chavo este sí que es mujeriego ya me he enterado hoy lo van vamos todos que nadie que nadie se quede sentado y que se mueran los aburridos vamos vamos flaca vamos no le aflojes arriba oh chango después le vamos a hacer tocar el petiso también métale 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 capas ahora sí mueva mueva que mueva que mueva mueva que mueva ooooh que le baila lindo el tío che mirá como se hamaca mirá como se hamaca arriba 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 mira lo que sí hay que bailar vamos todos 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 así me gusta esto es joda esto es diversión y que siga la fiesta que siga la alegría porque los hermanitos o sea les regalan les regalan esa melodía papá vamos ¿dónde está el flaco de los leones blancos ché ¿dónde está? ¿ya está mejor? vamos así me gusta si me gusta vamos baile, 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 baile chinita está bailando la de zapatitos verdes che y mi novia está bailando con el marido Ramón la rubia de pelo negro también vamos vamos gracias a todos gracias a los bailarines Marcelo Marcelo Villalba Puestero Lobisón está pidiendo bueno Marcelito ya vamos a ver vamos a ver por supuesto vamos a ir complaciendo a todos porque por supuesto cada uno tiene un chamamé que le guste ¿no es cierto? y bueno nosotros hemos venido aquí a traerle este estilo para que ustedes lo bailen por supuesto y lo veo bailar y divertirse así que me pone contentísimo santiagueños en el Chaco para los hermanos Díaz dicen también ¿eh? ¿cómo no? bueno claro vamos a ir por supuesto a ver ¿qué quieren escuchar? ¿quieren escuchar un chamamecito con el bandoneón? ¿eh? a ver ¿dónde están los que quieren escuchar un chamamecito con el bandoneón? que se escucha el zapucache levantamos las manos los que quieren que toque el petizo el petizo ¿cuántas mañas tiene este petizo? si ustedes lo conocieron bueno después se viene el paso doble también ¿eh? vamos a ver vamos a ver el petizo que sale de ese bandoneón ¿eh? vamos a regalarle a todos los amigos que están presentes por supuesto y gracias de corazón a todos por venir a compartir esta jornada bailable en este día sábado la verdad que espectacular venir acá a Charata lo vamos a llevar y lo vamos a comentar allá en Rosario por supuesto de esta hermosa joda ¿eh? de esta hermosa joda que hemos compartido junto a todos ustedes vamos a regalarle se viene el amigo Lautaro mi amigo Lautaro regalándole esta melodía ahí no va vamos arriba para el amigo Pablo Gallo y su esposa vamos a bailar vamos vamos este le de 12 cuadrados Chaco le vamos a conseguir una novia al petizo esa noche la paz una que tenga kiosco dice arriba 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 cuantas veces che cuantas veces así me gusta así me gusta así me gusta como galope de zorrina ché hola 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 como se baila el santiago como se baila el santiago vamos 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 ahora esto es joda esto es joda sí señor arriba arriba eso oh petizo que se volvió loco che le han hablado que le van a conseguir novia che vamos petizo apretar el cuadro no le vas a desarmar chaco que le salga aún más el bandoneo eso la vueltita la vueltita la vueltita la vueltita la va a la vueltita que suelo chinito al cine epa vamos flaco vamos flaco el de remerita blanca y la chica que anda de de la blusita roja vamos joda 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 como flaco que ganamos esta noche a la mejor parejita le vamos a regalar una foto del guitarrero te van a devolver mañana para que los chicos tomen la sopa en la casa arriba así se baila sí señor no hay que ablocar no hay que ablocar ni aunque le pegue la suela cuántas veces te has pegado a vos cállate eso ahí no más ahí no más llevale que siga la fiesta que siga la alegría arriba tomale un trago tomale un trago por mi saco eso eso es lindo eso es lindo hay que bailar escucha para todos los chacos que les sobra la carne ¿dónde están? aquí hay uno llegó 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 parrilla chicos vamos vamos Juancito quiero que a vos te sobra la carne cállate cállate que está lejos siempre anda rodeado de mujeres ajá en cualquier parte que va elige que sea gordita y que le guste bailar solteras casadas o viudas a ninguna se le achica y como le sobra la carne le dicen parrilla chica así se baila así se baila bien picadito nomás y que siga la fiesta nomás oh petiso que está bravo che y eso que no tocó nada perné con copa todavía esto le echame maestro eso ya el vino perdido están solicitando la gente del hermoso campo bueno 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 así 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 me gusta vamos todo 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 lo baila eso eso despacito despacito hay que bailar no va total mañana es domingo que no hay que trabajar mañana ahí está ahí está el cidillo a la venta claro que sí de las hermanitas socias la señora tiene el cidillo a la venta ahí está hop hop el amigo que el mal ja buenísimo bueno otro otro con la misma plata que no eso chango que lindo verlos a todos divirtiéndose la verdad que una jornada muy linda Ramón espectacular esta bailanta ché está lindo para tomarlo estamos transpirando lindo nosotros ché no si Juan muy linda fiesta el amigo moncho ché española de charata ché por fin hemos llegado a compartir con todos los amigos ché sonido norte no miren el vaso que tiene el colorcito que tiene el vaso ay 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 me le fui firme al vaso pensé que era vino coca era hermano ay bueno que va a ser lo que hay pero bueno ya vamos a tomar algo quien se va a pagar la cerveza a ver bueno vamos a seguir por supuesto regalándole melodía para todos los amigos que esta noche por supuesto han venido a bailar y a divertirse la verdad que como les decía nos vamos a llevar este mejor recuerdo de este lugar vamos a comentar allá en Rosario por supuesto que hemos conocido a tanta gente linda aquí en charata y por supuesto a todos los músicos también a los amigos de Santelín a la a la Leone Blanco así o no vamos a ver si los llevamos para Rosario también los changas bueno a todos realmente gracias de corazón nosotros vamos a seguir regalándoles más melodía para que ustedes sigan bailando ¿quieren bailar paso doble? ¿qué les parece? ¿cómo andan para bailar paso doble? ahí está ya lo que sí vamos a bailar paso doble hay que bailar hay que bailar hay que bailar a ver cómo suena ese acordeón maestro metal de paso doble con ese bandagón llépanlo 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 se baila se baila se baila y epa oh y abones como en los tiempos de antes ajá ay así 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 me gusta ajá llépanlo llépanlo ¡Eso! ¡La gente de Charata lo disfruta! ¡La gente de Charata lo disfruta! ¡La gente de Charata lo disfruta! ¡Así lo disfrutan todos! ¡Opa! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva lo que trajo! ¡Ay, no más! ¡Papá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, la muerte me la das, mi amor! Eso Así, así, así se baila Así se baila Bueno Ay, ay, ay Despacito, despacito, despacito nomás Aprovechale y decile que lo amás Eso Eso Al de sombrerito que le baila lindo Chaco Llévalo, llévalo Bueno Sí, sí Así, así, así me gusta Así me gusta Despacito, despacito y por la orilla Eso Ay, ay, ay Vamos Arriba Opa Ja Bueno, bueno Yes Ahora ¡Vamos, Petitzo! ¡Lola, bloque! ¡Ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Ay, qué lindo que nos vieron bailar al paso doble, chiqui! ¡Han bailado lindo, eh! Felicitaciones a ustedes, ¿eh? Por supuesto, a todos muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué le parece, Ramón, de esta fiesta, eh? La verdad que el amigo Chavo, che, se ha mandado una joda espectacular, el amigo Chavo. Lo tengo con el Chavo, ¿eh? Lo tenés con el Chavo, el amigo Monche Herrera, ahí está el amigo, che. Ahí está el amigo Monche, le cambié de nombre ahí. Bueno, vamos a seguir, ¿qué quieren escuchar, eh? Bueno, vamos a... A ver, ¿dónde está lo que quieren escuchar el famoso Come Vieja, eh? ¡Que levanten la mano! ¡Los Come Vieja! ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, nadie quiere levantar la mano, ¿eh? Hoy se hacen todos los santos, pero bueno. Vamos a regalarle, por supuesto, a todos ustedes, este... Este tema que, por supuesto, lo hemos componido nosotros, lo hemos hecho y... Y, por supuesto, la verdad que... Lo han dicho que, la verdad, le gusta a todos y nos pone contentos de corazón, ¿eh? El famoso Come Vieja, allá tenemos un amigo que, así como dicen las grosas, seguramente... Que aquí en Charata también debe haber alguno, ¿eh? Debe haber alguno que también, así es, por supuesto, pero bueno. Nosotros le hicimos a las grosas, este, un amigo que lo tenemos allá en Rosario. ¿No es cierto, Ramón? Realmente existe ese amigo, ese Come Vieja famoso. Existe, lo tenemos allá en Rosario, ese muchacho. Pero no le vamos a dar el nombre del muchacho, así no se entera quién es. Pero nosotros les componimos este tema para que... Ustedes se diviertan, ¿no, Juanchito? Así es, así es, así es. ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a regalarles este éxito de los hermanitos Sosa, que se llama el Come Vieja Metaleplomo! ¡Lo baila, lo baila! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡Ahi nomás! ¡J tribunales! Muy querido es este amigo, conocido y popular... Y si ves mujeres solas, él se arrima despacito, como quien comienza bichito y trata de conversar. No respeta a casadas, solteras, viejas feas o culeras, a él nada le va a importar. En reuniones de amigos siempre habla de grandeza, por eso le bautizaron el famoso Come Vieja. ¡A ver el sapucay dónde está de los amigos! ¡Ahí no más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Para todo, para todos los Come Vieja! ¡Caché! ¡Arriba! ¡Así, así nomás! ¡Ay, compañía, vale! ¡Eso! ¡Sonido Norte!